Centro de Estética Marité, ubicado en 21 de mayo 0263 Santa Cruz, cuenta con una vasta trayectoria profesional en el arte de la belleza y la salud, lo que la ha llevado a consagrarse como la empresa líder en esta área en la región. Contamos además con un staff de profesionales con una amplia experiencia internacional, lo que la transforma en uno de los centros más exclusivos del Valle de Colchagua. La belleza se encuentra en ti, solo te ayudamos a descubrirla. ¡Gracias!